Advertencia. No soy dueño de las obras aquí expuestas, todos los derechos a sus autores originales y a la distribuidora, tampoco soy el autor de este fic. Link del autor original en la descripción. Sin nada más que decir. Yo en Naruto. Capítulo 4. Asesinar a un magnate, traficante, multimillonario, y a todos sus mercenarios, para liberar un país que estaba bajo la tiranía de este mismo, habló el Sandaime, en un tono cansado, mientras se reclinaba en su asiento, mientras moraba a Kakashi con pereza. Así es Okage-sama dijo Kakashi con pereza. Sabes el papeleo que me vas a ocasionar verdad Kakashi, debiste haber pedido refuerzos, en vez de mandar a tus genin a una muerte segura, dijo el Sandaime. Pero estamos vivos dijo Naruko felizmente. Naruko, sabes los problemas que van a tener por no obedecer las reglas verdad? Pero bueno espero no se repita de lo contrario los daré de baja en el programa Shinobi y van a capturar a Tora durante un mes dijo, haciendo que todos tuvieran un escalofrío por la espalda. Okage-sama, que me diría si yo tuviera la respuesta para derrotar al papeleo, habló el bicolor con un toque de malicia en su voz, mientras un chibi Shoto se frotaba las manos maliciosamente. Incluso más rápido que el mismo Iraisin, el Sandaime estaba enfrente del bicolor, sacudiendo de manera frenéticamente aún más que nauseabundo Shoto, joven Todoroki por favor, dime cuál es ese secreto y ya no les daré misiones de rango D. Dijo desesperadamente a lo que ha dicho mencionado solo sudo una gota estilo anime por la actitud del Shinobi más fuerte en la aldea. Suélteme y le diré Okage-sama, murmuró algo mareado. A lo que el anciano Okage lo soltó, bien chico, dime, sabes que acabarás con una cadena de sufrimiento y dolores de cabeza por el enemigo número uno de todo Okage. Por algún motivo parecía bastante desesperado el Okage. Kage Busin, respondió simplemente, solo vio como el Sandaime asintió y camino, hasta su asiento abrió un cajón con un papel que decía golpea aquí, que Jiraiya le había dado anteriormente para ocasiones como esa, lo puso en la mesa y se sentó y empezó a dar golpes frenéticamente al papel, luego de eso se recompuso, sacó un sobre de su mesa y lo entregó al bicolor que miraba algo inquieto a lo Kage. Chico, acabas de derrotar al enemigo de todo Kage, eso de ahí son un millón ríos por una misión clase S, la mayoría veía en Credul o a lo Kage. Bien tus genins se pueden retirar Kakashi, tengo que hablar sobre eso. Bien mis lindos genins, se pueden retirar, los veré mañana a las 12 en el puente del campo de entrenamiento número 12. Yo asentí y desaparecí en un Shunshin de agua. Tengo que pedirle que me enseñe a hacer es, se ve genial, murmuró Naruko. Antes de salir con el emo, que murmuraba algo sobre o Kage incompetentes. Buen Kakashi acompáñame a la sala, ya están los demás Hounin sensei esperando, a lo que él asintió y fueron a una sala donde varios Hounin estaban esperando a estos dos últimos. Bueno, llegó el momento para seleccionar a los candidatos de los exámenes Chunin, para empezar den un paso al frente los encargados a los novicios Genin, exclamó seriamente el tercero Kage mientras veía a tres personas dar un paso adelante. El primero era su hijo Asuma Sarutobi, tiene los ojos marrones, pelo corto de color negro, una barba y patillas largas. Su vestimenta consistía en el uniforme ninja de Konoha estándar, con vendajes en los brazos por debajo de los hombros y su chaleco táctico es más oscuro que la de otros Hounin y Chunin. Lleva la faja de los 12 guardianes ninja en la cintura con el Kage fuego, fuego grabado en él. También llevaba un brazalete en ambas muñecas. La segunda persona era Kurenai Yui, es una kunoichi con el cabello negro y largo, y únicos ojos que son de color rojo, lleva maquillaje que consiste en lápiz labial rojo y la sombra de los ojos morado. Su traje ordinario consiste en una blusa de malla de armadura roja con solo la camisa visible derecha. Sobre esta, lleva una vestimenta que es muy amplia que se asemeja a los vendajes con un patrón en él similares a las espinas de la rosa. Sus manos y los muslos son también envuelto en vendas y lleva su banda ninja en la frente y sandalias de ninja. Y el último era Kakashi Ataque, usa su uniforme ninja de Konoha junto con los guantes de hierro que le recuerdan sus días de ambu. Otra característica notable de Kakashi es la cicatriz delgada recorriendo su ojo izquierdo hasta la mejilla. Es un ninja alto, se caracteriza por su cabello de punta de color plata. En la frente lleva, normalmente, su protector que cubre el ojo izquierdo y su cicatriz. Kakashi, Kurena y Yasuma, que dicen, hay alguien en su equipo que recomienden, quienes estén listos a pesar de su poca experiencia, como saben cualquier genin que haya cumplido más de 8 misiones, técnicamente el elegible para los exámenes, aunque solo ustedes pueden decidir cuando estén listos, por supuesto la mayoría de los genin, requieren mucho más entrenamiento, más del doble de las misiones, Kakashi tú empiezas, terminó de hablar el anciano Okage mientras miraba directamente al ciclope. Yo encabezo al equipo 7, Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruko, Todoroki Shoto, Yoka Kashi Ataque, recomiendo a esos 3 genin, para los exámenes de selección chunin. Mi equipo es el número 8, Yuga Hinata, Inozuka Kiba y Aburame Shino, y yo Kurena Iyui recomiendo a los 3. Y mi equipo es el número 10, Yamanaka Ino, Narashikamaru, Akimichi Choji, y ahora yo, Asuma Sarutobi, recomiendo a los 3, después de las declaraciones, la sala se llenó de murmullos por escuchar a los nominados, aunque el tercero asintió en confirmación. Esperen un minuto, Okage Sama con el debido respeto, los 9 nombres que mencionaron, fueron alumnos míos en la academia, conozco bien sus habilidades y aptitudes, cada uno de ellos son grandes promesas, pero es muy pronto, necesitan más experiencia antes de ser probados, si lo hacen ahora, seguramente aprobarán el examen, aunque Iruka fue interrumpido por Kakashi, diciendo que él fue Chunin a la mitad de edad que Sasuke, y de ahí en adelante una pequeña riña de argumentos, empezaron a salir hasta el que el anciano Okage, decidió ponerle fin a la discusión. Por eso he decidido hacer una prueba especial, lo más recomendable es esperar un examen preliminar especial, murmuró el anciano mientras. Días más tarde, ambos shinobis iban caminando en silencio cómodo, disfrutándose la compañía del otro, hasta, que ambos tuvieron la sensación de ser perseguidos, volteando hacia atrás la hoja azul, visualizó una piedra, cuadrada, una pierda falsa, ¿qué rayos es eso? Y así empezó a correr en círculos, mientras era seguido por la roca cuadrada, hasta que se detuvo, ya cansada de ser perseguida por la roca, ese es el peor disfraz de la historia, no hay piedras cuadradas, eso es demasiado obvio. Gruñó la hoja azul, poniendo una mano en su cadera, y señalando acusadoramente a la roca cuadrada delante de ella, olvidando completamente la presencia de su acompañante, mientras la roca cuadrada empezó a brillar de manera que explotó revelando tres figuras pequeñas, que tosían de manera exagerada por alguna razón. Soy Moeji, la fémina kunoichi en preescolar, Conóceme, habló la pequeña niña mientras hacía una pose bastante rara. Me encanta el álgebra, llámame Udon, exclamó mientras hacía otra pose en conjunto con Moeji. Y yo soy el mejor ninja de la aldea, Konohamaru y juntos somos. El equipo ninja Konohamaru, exclamaron los tres al unísono completando sus pose, mientras miraban directamente a quien consideraban su mentora, mientras el cuarteto se encerraba en su propia conversación, mientras el bicolor piña los ojos en blanco ante las payasadas de los tres niños, aunque una suave sonrisa aparecía en su rostro, viendo la emoción de los tres pequeños y de su compañera. Solía ser mucho más hostil, hasta el punto de hacer que alguien se molestara con él debido a su carácter engreído. A veces él prefería actuar solo aunque para fines prácticos, ya que hacerlo le permite liberar todo su poder sin tener que preocuparse por el daño colateral, aunque en los últimos días, estuvo acercándose más a la ojia azul, prácticamente con su compañía barra amistad, se volvió alguien más tranquilo y sereno, aunque sigo siendo alguien brutal en combate, está bien basado en la ética del asesinato o tortura, esto lo empezó a hacer de la manera que los terminaba congelando internamente, prolongando la congelación y matándolos lentamente, aunque salió de sus reflexiones al escuchar que deberían jugar a ninjas, por parte de Konohamaru. Un ninja, jugando a ser ninjas, habló la quinta voz, mientras el cuarteto se giraba a ver a quien habían estado ignorado últimamente, en este instante la ojia azul se empezó a sonrojar de la vergüenza. Ushoto-kun, murmuró apenada la ojia azul mirando al bicolor que saltó una suave risa, que casi parecía encantadora, para ella, así aumentando su sonrojo aún más. Oye jefa, ¿Quién es este tipo? inquirió el pequeño mientras veía como la ojia azul empezaba a reír nerviosamente, aunque él mismo respondió a su pregunta, que de momento era errónea, aunque para la mente de un infante era lo más lógico, según él. Aunque el pánico entró en el cuando visualizó a Sakura, ya que él anteriormente la había llamando pecho plano, aunque ésta lo ignoró completamente, aunque su nuevo comentario hizo que sacara de sus casillas a la peli rosa, mencionando el tamaño de su frente, sin perder el tiempo el grupo de tres niños, salió corriendo en una dirección desconocida, escapando de una abominación rosa, según ellos. Naruko intentó buscar a su nuevo mejor amigo, según ella, aunque la tristeza llegó a ella, mientras ya no divisaba a su acompañante, aunque los quejidos de Konohamaru la sacaron de sus pensamientos y fue en busca de él, aunque la escena que vio, hizo que un poco de miedo entrara en ella. ¿Esto te duele, niñito? murmuró una figura que sujetaba a Konohamaru del cuello, para recibir un quejido del pequeño, éste usa un traje negro de cuerpo entero con un círculo rojo y amarillo en la parte delantera. También lleva una capucha de color negro con orejas de gato, y su protector de frente y algo colgaba de su espalda que estaba envuelto en vendajes. Más te vale que le quites las manos de encima, gruñó la Uzumaki mientras miraba al chico con traje de gato. Bájalo Kankuro o sabes que lo lamentarás, exclamó otra figura, tiene el pelo rubio recogido en cuatro coletas, y tiene los ojos de color verde azulado. Su vestimenta consta de una camisa de rejilla, un vestido corto color lila de mangas cortas sobre ésta, y una cinta roja que se anuda en la cintura. Lleva también medias de rejilla en la parte inferior de su pierna derecha, y en la parte superior de su pierna izquierda, además de portar su protector ninja alrededor del cuello, y nuevamente otra pequeña pelea empezaba. Kankuro visualizó como la chica rubia corría en su dirección con la intención de atacarlo, puso una de sus manos en su espalda, mientras pequeños hilos de chacra le deslizaban con la intención de hacerla caer. Aunque se detuvo y se congeló, su mano había sido sujetada con la fuerza suficiente para hacerlo gruñir de dolor, mientras un kunai estaba en su garganta apuntado directamente a su tráquea, y del mismo modo temari se encontraba en las mismas condiciones, aunque la fría voz detrás de él hizo que sintiera miedo, al igual que con cierto hinchuriki de una cola. Ahora baja al pequeño, y ponlo con cuidado, de lo contrario le cortaré la garganta a tu acompañante, murmuró en el oído del suna shinobi, y como mientras un ligero corte en la garganta de su hermana apareció, sin más, el chico con traje de gato bajó al niño, mientras el shinobi detrás de él explotaba en una nube de humo, saliendo de su momento trágico, nuevamente se congelaron al escuchar una nueva voz. Heegara, dijeron ambos por el miedo que le tenían a ese chico, es un poco más bajo que la medida de los varones de su edad. Él tiene la piel pálida y el cabello corto y puntiagudo, que es de color rojo ladrillo. Sus ojos son de color turquesa claro. Las pupilas de sus ojos son, en su mayoría, invisibles. No tiene cejas. Tiene dos características muy notables en su apariencia. La primera, él tiene los párpados ennegrecidos porque, gracias a esto, él puede controlar el elemento imán, posee el kajia morai, en el lado izquierdo de su frente. Vete de aquí con Oamaru, hay asuntos que atender en este momento en un tono amable, mientras el trío de aspirantes a Shinobis se iban corriendo, para darme dándose la vuelta, los ojos del Shinobis se agudizaron, mientras una mirada fría estaba dirigida a los tres tipos delante de él. Nunca pensé verte en los exámenes Chunin. Ichibino Hinchuriki, dije en un tono de voz frío. C como lo es sabes, preguntó Temari. Soy un sensor casi de la talla de Tobirama Senju, incluso, si suprimes tu chakra al máximo te detectaré, a excepción si estás muerto, dije fríamente haciendo que ambos hermanos tragaran en seco. Mi nombre es Sabaku no Gaara, ¿cuál es el tuyo? Preguntó devolviéndome la mirada. Tororoki, Tororoki Shoto, dije en el mismo todo de voz. Madre quiere tu sangre, para acto seguido su arena salga, y empiece a bailar encima de él y liberar su instinto asesino. No creo que un Bijuu, le haga algo a un maestro de Fuinjutsu, en menos de lo que parpadeas, tu chakra y Bijuu serán suprimidos por sellos avanzados, que dejan en ridículo a los usuarios de Fuinjutsu en Zuna, dije liberando mi propio instinto asesino, y encender mi lado de fuego y liberando una pequeña brisa de frío, haciendo retroceder a los de Zuna, solo suspiré, y apague mi lado de fuego y hielo. Solo ignora esto chico, espero enfrentarte en los exámenes Chunin, para darme la vuelta e irme con Konohamaru y su equipo, junto a una sorprendida Sakura y una naruco con estrellas en los ojos al ver lo que hice. Jefe eres increíble, dijo Konohamaru. Bueno Konohamaru luego podemos jugar a ser ninjas, tengo que alistarme para los exámenes Chunin, para desaparecer en mariposas azules sorprendiendo a todos. Timeskip, día de los exámenes Chunin, manténganse callados un tipo dijo. Todos se volvieron a verlo. Llevaba un par de lentes circulares. Tenía ojos color onice y cabello color ceniza, el cual mantenía en una cola de caballo que se extiende hasta la espalda superior, y las patillas le encuadraban la frente. Llevaba una camisa morado oscuro con cuello alto, camisa blanca, guantes morado oscuro y sin dedos, con placas de metal en la parte trasera de la mano, una muñequera blanca llevada en ángulo, pantalones morado oscuro, sandalias azules y una funda para Kuna y en la pierna izquierda. Están haciendo que todos se pongan más nerviosos. Ya es suficiente como están, dijo el hombre mientras apuntaban a los ninjas de Ame presentes en el cuarto. ¿Quién eres? Preguntó Sakura. Soy Yacuzzi Kabuto, pero ustedes son novatos así que me imagino que no saben eso, explicó Kabuto. ¿Ya has hecho los exámenes? Preguntó Sakura. De hecho es mi séptimo intento, explicó Kabuto rascándose la parte trasera de la cabeza. Hombre, debe ser débil, dijo Kiba. Estos exámenes no son fáciles, quizá les pueda mostrar algo de información, dijo Kabuto y sacó una baraja de su bolsillo. Estas son tarjetas de chakra, reaccionan a mi firma de chakra y revelan la información en ellas. Como pueden ver hay equipos de todos los países excepto de Iwa Aikiri. Como es esperado, Iwa odia a Konoha Aikiri y está en guerra civil. Puedo darles algo de información de todos aquí, concluyó y Naruto empezó a sospechar. ¿Cómo podría Kabuto tener información de shinobis de otras aldeas? Sin embargo decidió probar sus teorías. Quiero información de Sabaku no Gaara de Suna dijo Sasuke, mirando fijamente al chico de lentes. Vamos a empezar con Sabaku no Gaara, hijo del kazecaje. Su equipo está compuesto de su hermano, Sabaku no Kankuro, y hermana, Sabaku no Temari, y su sensei Hounin, Paki. Sus habilidades son bien conocidas. Completó 10 misiones rango D, 15 rango C y griega. Un rango B hay una nota que dice, que volvió de todas las misiones sin un rasguño. Parece que hay gente bastante fuerte este año dijo Kabuto y algunos temblaron. Ahora quiero algo de información sobre Todoroki Shoto de Konoha. Habló una voz, este era sorpresivamente Kankuro y Kabuto tomó su carta. Todoroki Shoto de Konoha. Está en un equipo Genin con Sasuke Uchiha y Uzumaki Naruko bajo las órdenes de Kakashi Atake. Es alguien bastante sobresaliente en cuanto a inteligencia, estrategia, ninjutsu, fuinjutsu, ninjutsu médico, y kenjutsu, aunque no se la ha visto usar su espada. Empezó Kabuto y a todos se les ensancharon los ojos. Ahora misiones. 65 rango D, 14 rango C, un rango B. Un rango A y que demonios. Un rango S explicó Kabuto y todos estaban trapeando el piso con sus quijadas. Un Genin con misiones rango S no es algo que se hubiera escuchado. Shoto le dirigió una mirada en blanco a Kabuto, una de esas misiones de rango S se supone que era un secreto, por más absurda que fuera, Hiruzen podía ser un hijo de puta. Rango S ¿Cómo sigues vivo? Gritó Kiba. Mantente callado. No puedo decir nada, las misiones rango S son secretas, su divulgación es castigable con la muerte dijo el bicolor y todos lo vieron, pero puedo explicar las otras misiones, si alguien quiere un enfrentamiento en Kenjutsu dijo seriamente. Silencio. Ahora siéntense y empecemos el examen. Gritó Ibiki y todos se callaron y giraron para darle la cara a Ibiki, quien estaba en la entrada del cuarto con algunos Chunin cerca de él. Ibiki tiene una figura grande, imponente, que se complementa con una cabeza robusta y llena de viejas heridas y cicatrices. Su cabeza está siempre cubierta para ocultar una colección de marcas de quemaduras, picaduras de donde se utilizaron tornillos, barras diagonales y largas. Las cicatrices son indicativos de la tortura física que ha sufrido en el pasado e ilustra su capacidad para soportar el dolor sin renunciar a la información deseada del enemigo. Muestren su identificación y tomen su número para sentarse, comenzaremos con el examen escrito explicó Ibiki. Examen escrito, eso apesta pensó Naruko. Unos minutos después todos estaban sentados con su examen en frente de ellos, y con la cabeza gacha. Alrededor de ellos habían Chunin con algunos pizarrones. Sorpresivamente la hoja azul logró sentarse al lado derecho del bicolor, mientras su izquierda estaba la tímida Yuga. Este examen tiene algunas reglas. Número 1. Cada uno empieza con 10 puntos, cada respuesta equivocada deduce un punto. Número 2. La calificación total está basada en su equipo entero, explicó Ibiki y algunos jadearon. Número 3. Cada vez que sean atrapados haciendo trampa perderán 2 puntos. Sean atrapados 5 veces y el equipo entero será automáticamente descalificado. La última pregunta es respondida al final, tienen 45 minutos para responder las 10 preguntas. Comiencen. Termino de decir Ibiki. El bicolor tomó su lápiz y volvió su hoja para ser encarado con preguntas extremadamente difíciles, aunque para él era como un juego de niños. Ibiki sabía de la inteligencia y de las habilidades del bicolor, por lo cual, decidió ponerle atención y vio como este en menos de 15 minutos había terminado y colocaba su examen boca abajo. Sé algunas, pero el 90% de las personas aquí no pueden responder una sola. Algo no está bien aquí pensó Naruko y comenzó a ponderar lo que Ibiki había dicho. Naruko sabía que Ibiki era el líder de la división de interrogación y tortura y que se enfocaba en tortura mental. Si son atrapados haciendo trampa pierden puntos ahora lo entiendo. Se supone que hagamos trampa, pero sin ser atrapados. Deber ser un ejercicio para reunir información, pensó Naruto y vio alrededor del salón. Notó que In tenía su Gyakugan activo y que ya empezaba a escribir. Shino estaba usando sus insectos para reunir información, Kiba usaba a Akamaru que estaba en su cabeza, lo bastante arriba para ver las hojas de todos los demás. Tenten usaba espejos en el techo para que pudiera ver el reflejo de otros genin. Sakura escribía por su cuenta ya que era un ratón de biblioteca y podía resolver con facilidad el examen. Sasuke tenía activo su Sharingan y copiaba los movimientos de la mano de alguien más. Minutos más tarde. Ahora que los débiles han sido separados comencemos con la última pregunta. Sin embargo esta tiene sus propias reglas. Comenzó Ibiki y todos se enfocaron. Número 1. Pueden elegir si quieren o no responder la pregunta dijo Ibiki. ¿Qué sucede si elegimos no responderla? Preguntó Temari. Si eligen no responderla automáticamente reprueban explicó Ibiki. Entonces claro que la responderemos. Alguien respondió. Sin embargo si eligen responderla y la tienen mal reprobarán y tendrán prohibido volver a tomar este examen, lo que significa que permanecerán como genin el resto de sus vidas explicó Ibiki. ¿Qué? Alguien gritó. No puedes hacer eso, hay gente aquí que está retomando el examen dijo Kiba. Supongo que tienen mala suerte. Mi examen, mis reglas, si no quieren arriesgarse rindan se dijo Ibiki y todos comenzaron a pensar y algunos se fueron. Unos minutos después Ibiki notó que Shoto estaba medio dormido y lanzó un cuna y que aterrizó enfrente de él. El bicolor ni siquiera se inmutó. Después del discurso de la ojia azul, un poco después, Ibiki vio alrededor del cuarto y notó que el resto de los genin fueron de alguna manera inspirados por su pequeña charla. Si nadie quiere irse entonces hay una última cosa que tengo que decir. Todos ustedes, pasan dijo Ibiki. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Kiba. Una explicación después no jutsu. Precisamente dijo Ibiki hasta que alguien entró rompiendo la ventana. Todos estaban observando la entrada por la ventana de algo. Enseguida en medio del salón apareció una mujer. Envió dos cuna y al techo para asegurar lo que parecía ser un cartel. Referee del segundo round, Mitarashi Anko comenzó Anko gritando, ahora todos al campo de entrenamiento 44. Estén ahí en 20 minutos o estarán expulsados. Vayan dijo Anko mientras salía por la ventana, seguido por los genin. Tiempo después. El bosque de la muerte. El campo de entrenamiento 44, también conocido como el bosque de la muerte. Era el campo de entrenamiento más letal de Konoha reservado solo para Chunin y Anbu. El bosque mismo contiene varios monstruos y animales letales desde enormes arañas, osos y hasta tigres gigantes, además de un sinfín de criaturas monstruosas. El bosque de la muerte es el sitio donde tradicionalmente se lleva a cabo la segunda ronda de los exámenes Chunin en la hoja. Los exámenes son celebrados en varios países y rotado. Cada tres años son llevados a cabo en la hoja. Para todos en Konoha el bosque de la muerte, como sugiere el nombre, es el infierno y un sitio al cual no acercarse. Obviamente esto no aplica a la desquiciada dama de las serpientes, también conocida como Anko, para ella es su lugar fuera del hogar y es la razón por la que siempre está a cargo de la segunda ronda. De los originalmente 200 aspirantes a los exámenes más de la mitad fueron reprobados en la primera prueba. Ahora estamos en la entrada del bosque de la muerte. Está bien, gusanos, bienvenidos a mi hogar, el campo de entrenamiento 44, también conocido como el bosque de la muerte, dijo Anko y recibió la reacción deseada de algunos Genin, temerosos como debían estar. Incluso los Chunin no pueden viajar por el bosque sin ser heridos. Bien, mocosos, déjenme explicar cómo funciona esto. ¿Ven estos? Dijo y mostró a todos dos rollos que tenía en sus manos, estos son rollos de la tierra y el cielo. Cada equipo recibe uno. Para pasar este examen deben conseguir el otro y alcanzar la torre que está localizada en el medio del bosque. Tienen cinco días, explicó Anko. ¿Qué hay sobre la comida? Preguntó Choji, entrando en pánico sobre el hecho de que pasarían cinco días en el bosque rodeados por monstruos. Pueden casar si no trajeron suministros, dijo Anko, también necesitan firmar estos documentos para que Konoha no pueda ser culpada por sus muertes, dijo, y algunos temblaron al pensar en ello o si, habrá muertes. Solo pensar sobre esa sangre me hace saltar de alegría, dijo Anko en un tono demasiado feliz. Tiempo después. Entonces, ¿qué hacemos Todoroki-kun? Dijo Naruko, mmmm, hay un equipo a unos 500 metros de aquí, podemos ir a por ellos y tomarlos por sorpresa, a lo que ambos asintieron, fuimos y vimos un equipo de Taki, solo bastó tres cuna y con Chakra Futon en la cabeza, algo asqueados, sus dos compañeros bajaron para inspeccionar a ver qué pergamino tenían. Bien, es de la tierra, no perdamos el tiempo, murmuró sabiendo que Orochimaru vendía a por ellos, después de todo, su objetivo era Sasuke, estuvieron corriendo, hasta que llegó el sol, lentamente estaría cayendo, el color naranja barra amarillo del atardecer iba llegando mientras el bicolor visualizaba un lugar para hospedarse temporalmente. Bien, aquí hay una cueva y no hay nadie en un radio de 5 kilómetros, Sasuke busca suministros para hacer un poco de fuego, para preparar algo de comida y Naruko, hay un lago aquí cerca, ve y busca agua, yo me encargaré de la comida, ordenó el bicolor, recibiendo un asentimiento vigoroso de la ojia azul mientras recibía unas botellas del bicolor, y un gruñido de luchia. Shotokun, que se supone que vamos a comer, murmuró la ojia azul en un tono monótono, mientras ambos shinobis miraban al bicolor esperando, mientras un gruñido de sus estómagos resonó por todo el lugar. Mientras el bicolor sacaba un pergamino, mientras sacaba unos pocos pescados y un poco de carne, específicamente chuletas de cerdo y un poco de arroz, huevos, agua, una olla y unos pocos condimentos, mirando con asombro la ojia azul, mientras veía como el bicolor hacía movimientos tan perfectos y delicados, al ver como cocinaba era increíble, diablos ella solo podía calentar agua y ponerlo en un tazón de ramen. Mirando el cuenco delante de ambos, aunque el bicolor no esperó más tiempo mientras comía, tenían un cuenco de arroz cubierto con una chuleta de cerdo rebozada, huevo revuelto, cebolla y condimentos, mientras ambos comían con morales, bueno solo los dos hombres del equipo, ya que la ojia azul comía vorazmente. A la mañana siguiente el equipo 7 salió a toda prisa, y el bicolor maldijo cuando sintió la firma de Orochimaru. Después de una putiza de parte de Orochimaru, un chupetón a Sasuke y un sello de 5 elementos a naruco y una putiza a mi pero logré ponerle el sello del igaishin a Orochimaru. Dentro de un árbol hueco, el shinobi despertó mientras veía a una naruco en mal estado y un Sasuke dormido. Y bien, ¿qué te pareció tu primera batalla contra un sanin? Murmuró el bicolor a la ojia azul, que esbozó una sonrisa nerviosa. Bien acuéstate, te ayudaré con un poco de ninjutsu médico, ordenó el bicolor mientras ayudaba a la rubia a mejorar su estado físico. Bien naruco, dentro de poco estarás bien, ahora podrías subirte tu playera y me muestras donde Orochimaru te puso el sello de 5 puntos, por lo que el shinobi recordaba el funcionamiento de ese sello, era un jutsu mediante el cual el usuario puede crear un sello capaz de bloquear o perturbar el flujo de chakra de su objetivo. Esto se lleva a cabo cuando el usuario concentra chakra en las yemas de los dedos de su mano y presiona en el lugar donde se quiere colocar. Una vez que el sello es completado, la persona queda inconsciente e incapaz de luchar por un largo periodo de tiempo. Gougiokaigin, sello de 5 puntos. Liberación, murmuró el bicolor mientras estrellaba sus 5 dedos en el sello mientras, la rubia gruñía, y luego suspiraba por sentir como su chakra fluía normalmente, aunque la voz del bicolor la sacó de sus análisis internos. Akeno Finshiki, el estilo de sellado de los 8 trigramas, es un sello bastante poderoso, lo cual es algo bastante fuerte, para contener a un biju, más específico seria es una Hinchuriki, para ser específico, Kyuubi no Kitsune, ¿verdad? Murmuró el bicolor mientras miraba a la rubia directamente con una mirada inquisitiva. Uh, yo, bueno, trató de explicar la rubia mientras la desesperación, miedo, estaba en sus ojos, cuando estos se empezaron a cristalizar, ella estaba llorando y no sabía por qué, mientras su corazón mientras empezaba a sentirse apretado en sí, aunque un dedo se puso en su boca, callando a la ojía full. No te equivoques, sé la diferencia entre un Hinchuriki y un biju, eres Naruko Uzumaki, mi compañera del equipo 7 y mi amiga, y futura Okage de Konoha murmuró el bicolor, mientras le regalaba una cálida abriendo sus brazos, sin esperar esas palabras, la felicidad llenó su ser mientras se abalanzaba directamente al bicolor, quedado en un silencio cómodo, disfrutando del calor de ambos. Boom. Boom. Maldiciendo mi suerte, despertó a Naruko y murmuró algo. No tardo en venir, Naruko-chan a lo que sintió con un sonrojo por el sufijo, quité la barrera y salí y la volví a activar. Bien, ¿qué demonios quieren?, gruñó el bicolor algo irritado por interrumpir mi momento con Naruko. Venimos por parte de Orochimaru-sama, dame a él Uchiha, danoslo y no morirás, dijo arrogantemente. Maldita sea, necesito dormir, tal vez ir por ramen una vez termine esta mierda, murmuró por lo bajo, para acto seguido, sacar su espada mientras se ponía en una postura, aprovechando los árboles cercanos usaría su estilo de espada que logró recrear perfectamente de Zenitsu, para los espectadores. Bajo la mirada del equipo, 8,9 y 10. Kaminari no Kokyu, Ichi no Katakirekisen, murmuró el shinobi mientras en menos de un segundo, estaba detrás de los tres otoshinobis, mientras estos tres caían al suelo, sin vida. ¿Qué necesitan?, exclamó el bicolor a nadie en absoluto. Eres muy problemático, dijo Shikamaru. Y bien, ¿qué rollo te falta Shikamaru?, preguntó a lo que él mostró un pergamino del cielo, asintiendo el bicolor entró al árbol, y salía con una naruco adormilada, ten, dije lanzado un pergamino de la tierra, lo conseguimos la noche anterior, además ya tenemos nuestros pergaminos murmuró el bicolor, aunque su mirada se agudizó por unos instantes. De repente un estallido de chakra inundó todo el lugar, un chakra maligno y horrendo inundó el lugar, poniendo en alerta a todos los equipos en ese lugar, donde salió un Sasuke con marcas en su cara, y un Sharingan de dos y un Tomoe, vio a todos lados y me miró fijamente. Este poder, es increíble, me siento sumamente poderoso, pensó Sasuke y levantó la mirada. Todoroki, pelea conmigo, dijo para lanzarse contra él con el puño alzado, el bicolor lo esquivó y le tocó el pecho, poniéndole un sello de gravedad a nivel máximo, haciendo que caiga bruscamente al suelo sin poder moverse, dándole un golpe en la nuca y el bicolor lo agarró como si de un costal de papas se tratase. Naruko, vámonos, necesito dormir y tomar un baño para recibir un asentimiento de ella y salir en dirección a la torre. Al llegar pudieron visualizar algo en la pared de aquel lugar. Si usted no posee el cielo, consigue los conocimientos que los representa. Si usted no posee la tierra, correrá tan lejos en búsqueda de fuerza. Si usted tiene los pergaminos del cielo y la tierra, los senderos de la voluntad peligrosa se pone segura. Es el secreto de un Chunin. Usted formará parte de la élite que guiará a los demás. Explicación nojutsu después. Bien, murmuró el bicolor llamando la atención de la ojia azul. Voy a darme una ducha y voy a dormir, exclamó el bicolor tirando bruscamente a Sasuke en una cama. El bicolor fue a tomar una ducha, unos 15 minutos después salió con una toalla en la cintura. Está desocupado si lo necesitas, para voltear a verme y ponerse roja y un poco de sangre saliendo de su nariz, teniendo pensamientos impuros en ese momento, quien diría que era una pervertida de closet. Bueno, al parecer hay más equipos de lo normal, lo que haremos unas preliminares, haciendo que la mayoría proteste, así el Sandaime explicando el significado verdadero de los exámenes Chunin y de aquí todos los combates son igual al canon. Primer combate. Yoro Yakat contra Sasuke Uchiha. Ganador. Sasuke Uchiha. Segundo combate. Zaku Abumi contra Shino Aburame. Ganador. Shino Aburame. Tercer combate. Mizumi Tsurugi contra Kankur. Ganador. Kankur. Cuarto combate. Sakura Aruno contra Ino Yamanaka. Ganador. Empate. Quinto combate. Tenten contra Temari. Ganador. Temari. Sexto combate. Shikamaru Nara contra Kintsuchi. Ganador. Shikamaru Nara. Séptimo combate. Naruko Uzumaki contra Kiba Inozuka. Ganador. Naruko Uzumaki. Octavo combate. Hiniyuga contra Nehiryuga. Ganador. Nehiryuga. Noveno combate. Gaara contra Rogle. Ganador. Gaara. Décimo combate. Dosukinuta contra Shihaki Michi. Ganador. Dosukinuta. Supongo que me toca contra el único Geniyuga. Veamos que tal va. Murmuró. Sin interés. Para dar un salto y caer a la plataforma para esperar a mi rival. Lo vi. Supe que era alguien hecho para Taijutsu. Con su naturaleza de Chakradoton. Salí de mis pensamientos cuando dieron la señal de inicio. Ninguno de los dos hacinamos. Hicimos nada hasta que él habló. Así que. Me toca pelear. Contra basura de Konoha. No sabes lo bien que me la pasaré. Humillante dijo arrogantemente para hacer sellos de mano y que en el suelo salgan tres figuras humanidades hechas de tierra. Les dio la orden de atacar y fueron lentamente hacia el bicolor. Simplemente suspirando el bicolor sacó su chocuto de sus sellos. Dio un salto hacia atrás. De un momento a otro su chocuto destello en varios rayos asombrando a los Geni y haciendo abrir los ojos en señal de sorpresa a muchos Hounin. Poniéndose en una postura agachado. Rodilla izquierda en el suelo. Pierna derecha adelante y mi cuerpo inclinado. Vi como estaban a menos de 5 metros. Me concentré y dijo algo en voz baja pero que todos escucharon. Kaminari no Kokyu. Ichi no Katakire Kirisen. Para que de un segundo a otro aparezca detrás del Genin de Iwa en un estallido de velocidad y meter su chocuto en su funda y hacer el sonido click. Y para incredulidad de todos. Ver como los golems de tierra explotaban en rayos y el Genin de Iwa. Cayera al suelo con varios cortes en el cuerpo y quemaduras de segundo y tercer grado. Por el poder de sus rayos simplemente se levantó y dio un salto hasta llegar con mi equipo. Simplemente se sentó y espere. Je ganador Ted Todoroki Shoshoto. Dijo Ayate siendo de su asombro al igual que la mayoría de todos. Mirándome con los ojos como platos ante la demostración de poder con la espada. Después de eso todos bajamos y nos dijeron. Bien pasen a esta caja a recoger un número para ver contra quién van a pelear. Primer combate. Naruko Uzumaki contra Nehiryuga. Segundo combate. Shoto Todoroki contra Sasuke Uchiha. Tercer combate. Kankuro contra Shino Aburame. Cuarto combate. Temari contra Shikamaru Nara. Isabaku no Gaara contra el ganador del segundo combate. Las reglas son las mismas. Los participantes deberán pelear hasta que su adversario muera, no pueda continuar o hasta que decida retirarse. Si el juez lo decide puede dar por terminado el combate e intervenir para detenerlo. Para hacerse Chunin el ser vencedor de la pelea no es lo más importante. Antes el juez debe analizar todo lo que el participante hizo y qué estrategia empleó, porque un Chinin además de fuerza debe tener inteligencia. Además se les dará un mes de entrenamiento, por ser la última prueba, los Daimi y personas más importantes del mundo son invitados. Todo esto debido a que tienen que observar cómo su pueblo y el de los demás se va desarrollando y qué habilidades tienen los ninja, así que nos vemos en un mes en las finales de los exámenes Chunin. Bien mis lindos Genin, los veo en el puente del campo de entrenamiento número 12, dijo para desaparecer en una nube de humo, bueno chicos los veo mañana, necesito descansar y ver que tiene Kakashi para mañana dije en un tono neutro para salir en varias mariposas azules, sorprendiendo a todos los que estaban ahí, llegué a mi casa y le acosté sabiendo que Kakashi entrenará a Sasuke personalmente. Al día siguiente. Campo de entrenamiento 12. Estaba ahí sentado, pensado en ir al monte de los zorros, a entrenar Senjutsu y practicar el Iraishin, también tenía que dejar zorros para buscar información sobre la invasión Tsunaoto, también una vez hecho eso, tendría que entrenar en el uso del Senjutsu, ya que agregar chakra de viento, me dañaría la mano o mi red de chakra así que sería mejor usar Senjutsu, además tendría pensado tener el nivel de un Shinobi rango S y en 3 años y agarrar un año de sobra para obtener experiencia en batalla, algo que me falta mucho, trabajaría como mercenario y cosas así, bueno dejaría eso para después al sentir la firma de chakra de Naruko y Sasuke viniendo de diferentes direcciones. Así que solo abrí los ojos para recibir a mis compañeros. Hola Shotoku, dijo animadamente Naruko, a lo que le dio una sonrisa y un saludo con la mano, algo que se dio cuenta es que estaba dejando de ser un antisocial de mierda, todo gracias a ella, además vio a Sasuke con una mochila y cosas dentro, ya sabía de qué se trataba todo esto. Estuvimos hablando de cosas triviales y así, hasta que llegó Kakashi y dijo, bien, vengo a avisarles que entrenaré a Sasuke, ya que soy el único que puede ayudarle en el uso de su Sharingan y su naturaleza Raiton. Pero Sensei, ¿por qué solo a Sasuke? Dijo Naruko, ya te dije tengo que ayudarlo a él, tú solo practica tu Taijutsu y control de chakra y estarás bien, y tú Todoroki, supongo que entrenarás en casa, así que Sasuke ven, vámonos, dijo para irse pero antes le dije. Kakashi estás jugando a favoritos, no mereces el título de Sensei, dijiste que aquellos que rompen las reglas son Escoria, pero los que abandonan a sus camaradas son peor que Escoria, y no solo es en las misiones, nos estás abandonando a mí y a Naruko, estás rompiendo tus propios códigos Kakashi. Dije fríamente. Todoroki sabes que Sasuke, tiene propiedad dijo seriamente. Simplemente suspiró, sabía que no iba a conseguir nada con este tipo, solo tomé la mano de Naruko y me fui, pero no sin antes decirle algo que haría abrirle los ojos en estado de shock. Tu Sensei no tenía prioridades, entró a cada uno por igual, incluso Obito, simplemente estás escupiendo en sus enseñanzas, gruñó para desaparecer en un Shunshin de agua junto a Naruko y aparecer en la afuera de la oficina del Okage. Toc toc. Adelante, se escuchó la voz del Sandaime. Buenos días Okage-sama, quería saber si hay algún maestro disponible para entrenar a Naruko, dije amablemente. ¿Qué hay de Kakashi? Pensé que los entrenaría. Preguntó con curiosidad, una excusa de Sensei, solo quería saber si hay algún Sensei para Naruko. Sí, creo que deberías visitar las aguas termales dijo con una sonrisa. Aquí lo de Naruko y Hiraiya es como el anime, y la dejé entrenando con Hiraiya, bajo una amenaza de muerte si le hacía algo a Naruko, aunque los ojos del bicolor casi se salen de sus cuencas al ver una versión femenina del L, al ver el jutsu sexy de la ojía azul. Solo llegó y guardó sus cosas, hizo los sellos para el jutsu de invocación y apareció un zorro del tamaño de Akamaru. Hola Akito, ¿podrías hacer la invocación inversa? Necesito ir al monte de los zorros para entrenar para las finales de los exámenes Chunin, él solo asistió y desapareció en una nube de humo. Segundos después desaparecer y aparecer en el monte de los zorros para, iba a practicar senjutsu, mejorar su lado de fuego y hielo y tratar de llegar al nivel de un Hounin alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!